Seguimos aquí en Canal Nacional de Información SNI, siempre planteando las cosas como son. Yo no tengo nada que no sea admiración a la carrera de Miriam Germán. Eso es lo primero. Yo no soy contra Miriam Germán, ni mucho menos por el estilo, pero las cosas hay que preguntarle, y no porque usted se llame Miriam Germán, usted no tiene que dar explicaciones. A mí me gustaría, con todo el respeto del mundo, que la señora Germán me aclarara ciertas cosas. Ese es un contrato, o un adendo, un contrato para adendo, de Miriam Germán con el hijo de Macarrulla, que también se llama Lissandro Macarrulla, Víctor Lissandro Macarrulla Martínez. Ese es el hijo de Macarrulla. Yo no voy a acusar a nadie aquí, pero sí me permito hacerle a la señora Germán, si por casualidad le ponen esto o ella sigue esta transmisión, que si ese es un contrato que ella firmó. El contrato, en el artículo 4, dice las partes acuerdan un incremento por concepto de equilibrio económico de 75 millones 13 mil 727 pesos con 24 centavos. Eso es para la construcción de bloques de la victoria, por la cual la compañía que antes era de Macarrulla, me imagino que se la traspasó cuando Macarrulla se metió a político, a su hijo Víctor Lissandro. Bien, y este, que si ese es la firma de ella. Licenciada Miriam Concepción Germán Brito, Víctor Lissandro Macarrulla Martínez, actuando en nombre y representación de MAD Construcciones SRL. Yo tengo varias preguntas sobre el tema y me gustaría que me las contestara y que lo haga de buena fe, porque lo que quiero es una, su aclaración sobre el tema. Ese contrato es para aumentar el monto de construcción. Si no me equivoco, Jan Alain Rodríguez está preso básicamente por la construcción de esa cárcel. Entonces, varias preguntas. Jan Alain está preso porque la construcción de esa cárcel, ustedes dicen que se cometió dolo. Pero no hay una compañía de la que construyó, que no solamente es la del señor Macarrulla Martínez, el hijo de Macarrulla. Pero el que está preso es Jan Alain. Está pasando igual que en la condena de Víctor Díaz Rúa y del otro. Que a Víctor Díaz Rúa no lo condenaron por el caso de Ebreu, pero sí por lavado de activos. Pero para ver un caso de activos tiene que haber un precedente. Pero vainas raras de este país. Entonces, en el caso de Ángel Rondón, lo condenaron por sobornador. Pero no hay sobornado preso. En el caso de Jan Alain ahora, está preso Jan Alain, pero ninguna compañía dice esta vocabularia. Entonces, inclusive, con ese adendum que usted hace, señora mía, señora Germán, usted está de alguna forma certificando que por lo menos lo de MacConstrucciones, la empresa del hijo de Macarrulla, estuvo bien hecho. Y a donde yo la quiero llevar, señora, no es acusar a nadie ni a ninguna empresa, pero vamos a poner las cosas claras. Puede ser que MacConstrucciones hizo su trabajo bien. Y usted está contenta con el trabajo que hizo MacConstrucciones, entonces escriba. O háblele a la prensa, porque vuelvo a insistir, usted no es jueza. Y además, si usted es la jerarca del Ministerio Público, y usted es la que administra los fondos públicos, usted no está en una posición de, en una sala de la Suprema Corte de Justicia. Si usted está frente del Ministerio Público y usted hace una labor administrativa como también una labor profesional en cuanto al Ministerio Público. Por lo tanto, usted en su labor administrativa le debe decir a la población MacConstrucciones hizo su trabajo bien. Ahora, ya en adelante a preso porque esta compañía o esta compañía se asociaron a él, esa es nuestra acusación, para robarse un acuerdo. Y ahí yo lo puedo entender. Pero yo no puedo entender que Jean Anay Rodríguez, que nunca he hablado con él, que creo que fue, en términos de justicia, la punta de un iceberg de un gobierno podrido, de una mente enferma que manejaba a todos esos individuos que colocaba en áreas públicos para aprovecharse o vengarse. Me refiero al expresidente Medina. Pero sí, este país no se va a institucionalizar si no se respetan los precedimientos y la justicia. Y en el caso de la magistrada Germán, me sorprende con la fama que le precede de una persona intachable que firme un adendum a un contrato que coincidencialmente o no, esa compañía era de Lisandro Macarrulla, hoy ministro de la presidencia, que se la traspasó a su hijo y que le firme ese adendum a él por unos bloques que anteriormente se dijo que todo eso estaba dañado. Que ella tiene que hablar y decir, no, la parte de más construcciones está bien, hicieron un trabajo fabuloso, yo lo patente eso. Nadie lo iba a dudar. Ahora sí, sí, le aconsejo que hable claro porque ahora lo va a poner entre comillas a todo el mundo. Puede ser eso y salir de un bachibachi que tiene. De nada vale que muchísima gente diga, no, que la magistrada es intachable, que sí, pero ella está manejando fondos públicos. Y si tiene preso un tipo, porque cometió supuestamente, según su ministerio público, se manejó poco ortodoxo, cometió delitos cuando era ministerio público, pues tiene que explicar por qué las otras partes que intervenieron en la construcción de eso no están presos. o no están, por lo menos, señalados por el ministerio público. Porque entonces le dan le dan cobija al argumento de la defensa de Jan Alain que dicen que es un prisionero político, que es un prisionero de Luis Abinader y que está utilizando al ministerio público. Por cierto, Balcácer da unas declaraciones que quiero que ustedes le escuchen. Al PEPCA no le gusta. ¿Por qué no le gusta al PEPCA? Porque si readecuan esos locales corrigiendo los vicios de construcción o las inexactitudes como consecuencia de un seguro que hay y un plazo para reclamar. Ya esas inexactitudes ya fueron corregidas, lo dice la procuradora. Pero gracias a que Jan Alain firmó un contrato múltiple donde había que asumir responsabilidades por las cosas inexactas. Ahora que fue en un terreno fangoso, nadie habla de eso ya. Porque es mentira. Se hizo un estudio de suelo y de subsuelo y se aprobó y por eso es que Miguel Angelman está hoy día firmando adendas y está satisfecho incluso con el trabajo. Es más, te puedo advertir que el tema de la victoria va a ser excluido probablemente del expediente que ellos llaman Medusa. Porque eso fue un boom del PEPCA para ganarle la prisión a Jan Alain. Bien, esos son los argumentos de Valcácer que hasta se nota confiado si usted lo ve. Ahora fíjense lo que dice Juan Ubiere es que hasta baila con el Ministerio Público. Él dice que hay gente que quiere sacar a Miriam Germán del Ministerio Público. Esto con la denuncia que hace Roberto. Es decir, indirectamente involucra a Roberto de ser una ficha que de gente del PRM y hasta del gobierno para sacar a Germán del poder, del Ministerio Público. Aquí hay muchos sectores golpeando a la Procuraduría. ¿De oposición? Hasta el propio PRM que no la quieren. Aquí muchos del gobierno quisieran saltar a Miriam, a Jenny, a Camayo, a todo eso para ponerse ellos. bien, ese es un lío donde se van sumando cosas. Si la magistrada Germán con su experiencia aceptó ese cargo ya sabe todo lo que involucra a eso. Debe estar presionado cuál es el papel de Roberto Santana relacionado amigo de Hipólito Mejía, pues funcionario en su gobierno, por lo menos tenía asiento en Palacio, asesor de Luis Abinader. ¿Cuáles son las partes? Porque el presidente no se atreve a quitar a Miriam, no le gusta lo que está haciendo Miriam Germán o no la puede manejar y quiere salir de ella. Ahí hay un lío grande porque a Miriam Germán no la puso Luis Abinader. Miriam Germán está ahí por recomendación de la Embajada de los Estados Unidos. Esa es la verdadera historia. y si se van a dilucidar esos procesos a iriarlos en la población yo no sé si sería saludable o no pero de alguna forma la población necesita saber qué es lo que se teje alrededor del Ministerio Público. ¿Se pretende utilizar el Ministerio Público para desprestigiar a personas por el simple hecho de desprestigiar y armarle un expediente y la señora Germán no quiere? Yo de los perremedistas no me confiaré porque son personas donde el pudor hay una ausencia total y tienen un ADN de cómo dañar al individuo y a la sociedad. De esa forma nos despedimos por el día de hoy esperando que el programa de hoy les haya sido útil y invitándolos a que mañana de nuevo estén con nosotros a las 6 de la tarde en tiempo real. Recuerden que estamos en Patreon para los que viven fuera y aquí en República Dominicana es la cuenta de Escocia. Volvemos después. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!